Hola amigos, acá César ¿El bodyburner perfecto existe? Sí existe Ahora, vamos un poquito para atrás Mucha gente, muchísimos, muchísimos compatriotas argentinos me han dicho ¿Por qué le decís bodyburner? ¿Por qué tenés que decirlo en inglés? A ver chicos, vamos un poquitito para atrás Recién el bodyburner apareció en la década del 60 1960 En los libros Scouts En Estados Unidos Bodyburner es el primer y único nombre que tuvo Hasta que a alguien se le ocurrió la brillante idea De llamarlo Anafe De cartón y parafina O Anafe de cartón parafinado O tantos nombres que le pusieron enormes ¿Cuál es el problema de decirle bodyburner? Si es el nombre que tiene Es ridículo, sinceramente Y yo le pienso seguir diciendo bodyburner Si alguno tiene un problema con eso Lo lamento No me hace menos criollo que nadie Así que Se la fuman Ahora bien ¿Qué es el bodyburner? Es esto Es una lata Puede ser cualquier lata Siempre y cuando soporte la temperatura la lata y no se derrita Ojo Porque he visto a algunas personas tratar de hacerlo en latas de aluminio De cerveza Y se termina derritiendo La gran ventaja que tienen estos bichos Es que Como Anafe Para emergencias Es combustible sólido Con lo cual No tenemos problema en transportarlo en la mochila Porque no va a haber pérdidas No va a haber olores Hasta que lo encendamos Y no vamos a tener problemas La única contra que tienen Las dos contras que tienen en realidad los bodyburner Es el olor Porque la parafina cuando se quema Hace olor fuerte Y el otro tema que van a tener Es el hollín o tisne Como le quieran decir Y eso es común porque La parafina cuando se quema Produce esa carbonilla Ese hollín Ese tisne Como le quieran decir Y va a ensuciar todo Y va a dejar un olor fuerte Uno de estos Hecho en una latita de paté Aguanta arriba de una hora Ahora ¿Cómo hago yo? ¿Qué opción existe para mejorar esto? Y poder usarlo Y reutilizarlo Durante un viaje Una salida O una emergencia Sin tener que ir dejando Un rastro de hondo Por el camino O luchando para apagarlo Porque realmente esto Cuando prende Una vez que prende Es muy difícil de apagar Salvo que uno le corte el oxígeno Completamente Y esta idea Se la vi Y se la tomé A mi amigo el gringo Que es El bodyburner El bodyburner Perfecto Hecho en una lata De pomada Para zapatos Nada más que Yo lo único que hice Fue agregarle Unas mechas ¿Cómo se hace un bodyburner? Ya lo tendrían que saber ¿No? Pero por las dudas Ahí va Bueno, espero que se pueda ver bien Ahí lo que voy a hacer Es llenar La lata Que ya tiene puesto El cartón corrugado Adentro Bien apretadito Y las cinco mechas Lo que voy a hacer Es llenarlo Con parafina Lo que tienen que acordarse Siempre Cuando lo llenan Es No sobre llenarlo Nunca Porque si ustedes Lo sobre llenan Lo que van a lograr Es que después Cuando esto Este Quemando Termine Rebalzando Y ustedes no quieren Que eso pase Así que lo llenan Una sola vez Y lo dejan que enfríe Una vez que enfría La parafina Se va a contraer Y eso es exactamente Lo que ustedes quieren Falta Si Non Bueno Bien Liar Un 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 creo que me va a alcanzar justo la parafina para ambos hay que cuidarse siempre de no sobrellenar lo que no rebalsa perfecto y ahora lo vamos a dejar que enfríe una vez que enfríe la parafina se va a contraer va a parecer que está un poco menos lleno pero tiene la cantidad justa como vieron es fácil de hacer lo único y lo voy a volver a repetir lo voy a repetir un millón de veces no lo sobrellenen porque la parafina cuando se calienta se expande igual se vuelve líquida se expande y van a tener el problema que les va a rebalsar y van a causar un incendio ahora que también arde esto con las mechitas miren bueno ya está frío como pueden ver ven como se contrajo la parafina que estaba hasta arriba de todo no tienen que volver a rellenarlo lo tienen que dejar a ese nivel porque si no cuando esto se caliente y la parafina se vuelva a expandir se les va a rebalsar y la parafina esa va a estar prendida a fuego y van a causar un accidente y ustedes tienen que evitar los accidentes cuando están en el monte la ventaja de tener estas mechitas es que nos da un mejor encendido que nos da si ustedes quieren hacer que esto vaya prendiendo más rápido lo ponen así de costadito y apenas prenda el cartón va a empezar a quemar todo como si fuera una hornalla de este tamaño ven como va agarrando esto nos acelera un montón el tiempo de encendido quiero dejarlo que prenda bien para que puedan ver lo grande que es y con esto pueden cocinar tranquilamente el único tema que van a tener con esto siempre es el hollín o tisne como le quieran decir que es lo que se va a formar por la combustión de la parafina se va a formar una película de hollín negro si todavía lo puedo tocar si todavía lo puedo tocar no intenten esto en casa sin guantes lo que tiene de bueno esto es que en el momento que yo termine de cocinar quiero apagarlo lo apago y no hay más olor ya vieron a ver lo tapan no hace olor no les va a manchar el equipo lo que tienen que hacer es esperar a que esto se enfríe y una vez que se enfrío está listo para volver a reutilizarlo yo la idea de esto la estoy aplicando a esto un equipo de 72 horas tamaño y miniatura sin comida obvio está pero tamaño y miniatura en los próximos videos van a estar viendo las modificaciones que le hice a este equipo le he sacado cosas le he puesto cosas y yo sé que van a estar todos como locos de que abra esto porque sé que les encanta ver lo que llevan los demás así que se los voy a mostrar pero todavía falta para eso como todo lo que hago yo yo siempre se los voy mostrando aparte si les voy mostrando como se construyen todas las cosas así que esto es una de las piedras angulares este bodyburner hecho en una latita puede ser cualquier lata pero que tenga tapa es una gran 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 ventaja porque lo único que tenemos que hacer como vieron es taparlo le cortamos el oxígeno y ya está listo para transportarlo y no deja rastro de olor lo cual es importantísimo otra cosa que se los doy como consejo o tip si ustedes quieren evitar luchar con el tisne con el hollín que dejan estos lo único que tienen que hacer es forrar con papel aluminio la base de la marmita con la cual van a cocinar y después simplemente descartan el papel aluminio y santo remedio la única contra que todavía no se puede solucionar es el tema del olor cuando uno prende uno de estos que deja un rastro hay mucha gente que lo considera poca cosa pero no créanme que no son los olores te vuelven detectable la idea de tener esto en una emergencia es poder cubrir tener fuego fácil y efectivo ante una situación de emergencia en la cual nosotros no vamos a poder hacer un fuego abierto no siempre vamos a tener la posibilidad de hacer un fuego abierto esto para una situación de supervivencia urbana es un golazo y para el monte o sea para una situación de supervivencia agresiva también lo es así que no subestimen una herramienta tan vieja y tan piola como esta nos vemos el video que viene